Mirenlo ahí, viene una señores A que no me adivinan que es esto, miren 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 señores Esto es una iguana marina Y estas son originarias de la isla Galápagos Estas se hicieron viral por un video que te mostraré en breve Cuando vemos el rostro intimidante de este reptil Nos quedamos en shock, totalmente atónitos Y confirmamos que el personaje de Godzilla Fue inspirado en este reptil, en esta iguana Este es el único lagarto moderno que depende del ambiente marino para su existir Se alimenta exclusivamente de algas marinas Los machos al ser más grandes pueden entrar a profundidades del mar Mientras las hembras y los pequeños se alimentan de las algas que llegan a la orilla Estas pueden excretar la sal concentrada dentro de sí o la nariz en forma de cristales Estas iguanas las puedes encontrar en zonas rocosas y manglares Ya la conoces